que tal amigos y amigas, ya iba a decir de minecraft pero bueno ya estamos aquí en otro episodio de the trigger 2 de trigger 2 estamos preparando para la próxima misión miren estos se van preparando que loco bueno qué les parece si hacemos otra vez la misma misión del capítulo anterior para bueno primera pues para que nos puedan dar esta digo es que si hacemos una se nos va a acabar el tiempo de gameplay pero sería hasta el próximo que juguemos y nos sirve pues para seguir matando seguir sacando varito y cosas así no vamos a echarle ganas vamos a ver qué podemos hacer no sé aún cómo se saca el arma mili o sea la de cuerpo a cuerpo de putazos cabrón ya le investigaremos después y ahorita vamos a sacar un poquito más de las misiones la otra vez habían sido en vez de estos monos no me dejen no mames y dónde estaba la torreta les digo acá no cabrón estará todavía el cochinito el cochinito el caso de acá no ya le quitaron vale vamos a darles con la tola hasta que se nos acabe qué pedo vieron qué pedo no sé qué pedo con eso por dónde pica será eh vale 4 por explosivo 20 sí señor sí señor pistola 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 adiós jajaja si nada más me quedo corriendo así como bien vete al infierno maldito no mames esta pistola no hace nada de daño hay que seguirla aumentando el ponch la neta eh la neta vamos a ver si encontramos algún cochinirri por aquí porque ya por misión se supone que van a haber de a 5 la última vez y esto ok chincuetas ah que el hambúrguer orale putos ok dispárale ahí está toma una ahora tibutetes vámonos adiós vámonos ya bandiurris que vamos a la parte de allá ta 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 listo para pa adentro que loco ahora te tienes que esperar para what que es eso escucharon ah ese este pendejo este ahora te tienes que esperar para las misiones no mames antes era pues seguidla 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 Seguramente va a llegar un momento En el cual va a estar un cabrón El pedo ¿Qué pedo? Pinche mono pedo Tus patitas Por pute que no Ni se le ve la peta Espérenme Recogiendo munición Ahí está No hay nada más ¿Verdad? ¿Qué onda ese? Vámonos No seas mamón ¿Es en serio? ¡Chale! Te tengo que agarrar de la manita Porque si no, no vienes ¡Chale, cabrón! ¡Chale! ¡Chale! Bueno, ya tenemos más de pistola ¡Chale! 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 ¡Ay, hay un puerquito! ¿Ya vieron? Yo si no me las abritas, eh Dale, cabrón, dale Dale, cacahuata, este güey, eh No mames, mejor dale con esto Qué cagado que encontramos un pachupotino No mames, no mames No mames Con tu pata, por pendejo Puta, en un minuto viene toda la bola de objetos Dios Agárralo, güey Güey, 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 güey Güey, güey, güey Güey, güey, güey Ja, ja, ja Sirve también hacerse misiles tras Digo, no Sirve porque ¿Dónde viene ese puto, güey? El grandote ¿Dónde viene? Agh, chingato Oh, que la chingada No mames Ya muérete, cabrón Oye, no, 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 no No estás puto Thanks ¡Acúrate papi! ¡Mato, tío! No mames Tú aquí nos llegaste, güey Y eso porque voltea lo pendejo Y le di, eh Los tiros a la cabeza también tengo que hacer Y un chingo, eh, no se crean Donde estoy me pegó, güey Este güey no, porque apenas se acaba de llegar Ya, dejen de estar chingando Vámonos Vámonos, pinche de morfi Dale, cabrón Vámonos, se acabó la misión Se acabó la misión Pero no dijimos casi nada de time Casi nada de time, 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 time Ok, bandiurris, a ver, vamos a echarnos otra misión Vamos a chingarnos una de sentinela, ¿no? ¿O de qué? Es que vean, todavía le faltan 12 minutos Dinerito, dinerita, significa que ya están todos los demás Dinerito, dinerito, 63 pesos Son 63 pesos Digo, saco como de a 4 mil, 5 mil, güey, pero No hay pedo Está chido Vamos a echarnos una de francotirador Bueno, de mirilla, ¿no? Tiene una mirilla No hay, así es que Vamos a chingarnos una Esa que estaba en rojo la desbloqueé Pero no sé para qué chingado sea La neta, la neta, lo jugué y te dan hasta menos, varo Esta sí me la che Están hasta abajo Uy, güey, ahora están más cabrones Que por cierto, habían salido en la radio esta de aquí, obviamente Que según Habían mutado y eran más cabrones No me parecen más cabrones, más bien me parecen más rápidos Gracias Aquí tengo que estar mirando porque vean Fuck Ven Esta cabrón, güey Luego se me pasan o algo y nada, pues no está chido Y si dejo que se me jonten, ahí viene un puto Por pendejo Púdrete, púdrete, púdrete No mames, güey, esto es lo que me choca Están dando un chingo Cuando juego y no estoy grabando Puta, salen de a madre De hecho, estoy aquí todo el tiempo Todo el tiempo Se pone roja la punta de los cañones de esta ametralladora Que te diciendo Y ya se calentó, Carmen No puedes pararle más En la sompeta creo que le doy Bañado en salsa Barbecue, pon Miren Eh, en la cholla Ahora sí, salieron, güey Ya cuando se va a acabar ¿A dónde va? Eh, no mames, ese güey había pasado Y no me avisé esa madre Toma Toma Toma, 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 toma Toma, toma Tan, tan No mames, nos tardamos creo cinco minutos Cinco pinches minutos Vamos a ver cómo vamos en lo de las misiones Miren, me falta una O que me den veinte moneditas de un chingadazo Muy bien, muy bien Oh, está Doscientos enemigos con pistola Ven, es lo que yo les decía Y son tres veces, güey Son doscientos Más otros doscientos Más otros doscientos Son seiscientos, güeyes con pistolas Porque dan por estrellas Aquí nada más es una vez, güey Supongo que te dan más, güey No sé Ya está, tengo cero Armas especiales No, pues todavía ni la saco Completa quince misiones de escolta Nada más Setenta y cinco misiones de sentinela Ok Misiones de asalto Doce veinte Tres diez Oh, miren Está Artefactos en las misiones Artefactos como los pollos explosivos Las torretas Y cosas así, ¿no? Contra ciento cincuenta chanchitos ocultos Eh, hace No sé Hace unos dos o tres días Que jugué este juego Decía Junta sesenta chanchitos Y los junté Yo creo que con los Los que jugamos ahorita En la misión pasada Y vean, o sea La verdad es que ya me Ya me los aumentaron Ahora son ciento cincuenta En el siguiente van a ser Cuatrocientos Quinientos No sé Se pasan Ok Esta madre completa Veinte planos Puta madre Esa no estaba, ¿eh? La de los veinte planos No estaba Pero bueno, amigos Hasta aquí dejamos este episodio Les digo Porque la verdad No creo que me den más chance De continuarle, ¿no? Este Lo que pasa es que Ya saben que Que se guarda el video Bastante pesado Y para renderizarlo Me tardo muchísimo Entonces nos veremos En la próxima Bye, bye Bye